No decidí, hoy tengo que partir Llenar mis maletas, que recuerdos llevan Un pasaporte que de regreso me lleve A ese mundo donde, a ese mundo de donde No debí salir A ese mundo de donde no debí salir Y como hago para olvidar tu fuego ardiente Y esos besos me hicieron vivar Y como hago para olvidar tu sabe piel Y dulce mirar que logró en mi penetrar Como ocultar el verdadero amor que pudiste me sembrar Sin tu notarlo, me estoy muriendo lento Tengo que acabar con esto y marcharme lejos A ese mundo de donde no debí salir A ese mundo de donde no debí salir Y como hago para olvidar tu fuego ardiente Y esos besos me hicieron vibrar Y como hago para olvidar tu suave piel Y dulce mirar lo vuelvo a impenetrar Como ocultar el verdadero amor que pudiste me sembrar Lo decidí Lo decidí Lo he pensado bien Pues la nostalgia Mis momentos amargan Solo cada amanecer Lo decidí No sabrán No quisiera No quisiera No quisiera No quisiera No quisiera No quisiera Y no ia No debí salir, no debí salir